Kampala la vicalina mwechuga como tueyo Ata mi que enga bolichona Oliva O nosijapo era bien bolira Chagalancho que le venda vapona Ueno maniere ni huachado Olera wanu, olera wanu Oasanda wanoli ausanda Era wanu, era wanu A pinta memoria suleco Olivo kampa la mosiste Chico kachaba patikani Me metan pala yengenera Y en suqtamo vangalohu O nena Anobana kampa la bolaba A cada ñocula Klara van akampala Benkeñate O nena Olira wanu, olira wanu O nena va a chocos a tebe va a cuben O nena va a chocos a tebe va a cuben O nena va a chocos a tebe va a cuben O nena va a chocos a tebe va a guantalo Chico kachaba patikani Funganera maniocu vola Ulimuchi buka chava la bufa chica Ulimuchi buka chava su amienda de basita bubafu Ulimuchi buka chava ta su amie con la beba yu ensinile Kamparagua, Kamparacha se quiere que cam Kamparagua, Kamparala, Yucalina, Muechu, Tue Kamparala, 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 Kamparala Kamparala, 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 Kampar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!